Muy buenas noches chicos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a analizar un poquito el tema del vídeo respuesta que le hizo Yao Cabrera a la youtuber Kaeli respecto a todo lo que se ha estado hablando y les juro que este tipo no se le pudo ocurrir nada mejor que pues no sé tal vez hubiese invertido un poquito más de dinero contratando a gente y así hubiese parecido algo mucho más real a todo lo que nos contó en ese vídeo no no sé si ustedes ya vieron que básicamente nadie ha creído el vídeo que Yao Cabrera subió hablando sobre el tema es evidente que este youtuber pues está acostumbrado a hacer este tipo de cosas y en este momento pues está buscando la forma de poder zafarse de la situación muestra un vídeo donde pone la cámara supuestamente nos muestra la evidencia con las cámaras que había dentro de aquel departamento donde supuestamente se hizo la fiesta no ustedes están viendo la imagen donde ella donde él muestra que pues que había 30 personas ahí yo no veo a 30 personas ahí a mí lo que me llama la atención la imagen que ponen con las flechitas señalando a Kaeli no pasa como como un poco como para cualquier idiota diga oye si mira es Kaeli si cierto tiene razón si ustedes se fijan bien la chava esa que está ahí ni siquiera se nota ni siquiera se ve y puedo jurarles puedo jurarles que esa que está ahí no es Kaeli no es Kaeli es una chica que creo intentaron este vestir como Kaeli y también puedo asegurarles chicos puedo asegurarles y que no estoy tan seguro de que esto es así de que está esta grabación que ustedes están viendo es más chafa de quién sabe qué porque cuando cuando no si usted lo sabe o tal vez yo esté mal no lo sé pero a ver ustedes ya me corregirán cuando en una casa habitación o en un departamento existen cámaras ya instaladas un circuito cerrado de cámaras normalmente cuando alguien revisa las grabaciones en todas en todas hasta donde yo sé al menos que yo esté mal en todas en la parte de un costado de la cámara ya sea al lado derecho del lado izquierdo siempre aparece la fecha y la hora y el tiempo de grabación que lleva esa cámara no si yo estoy mal corríganme pero hasta donde yo sé hasta donde yo sé eso es así cuando tú contratas un circuito cerrado de cámaras siempre es así aparecen esa información que es muy importante pero si ustedes se dan cuenta supuestamente ya un cabrera solicitó las grabaciones del edificio y resulta que pues no hay no hay hora no hay nada o sea nada a mí lo que me hace pensar esta grabación este este montaje todo ridículo por parte de ya un cabrera es que esto es es chafa chicos utilizaron una cámara cualquiera la pusieron una go pro lo que yo no algo así por el estilo se me viene a la cabeza la pusieron en las esquinas de la casa porque hay otras tomas donde lo ponen donde aparecen supuestamente el circuito cerrado pero todas las tomas que ellos que ellos muestran en todas las tomas no hay este la hora no hay el tiempo de grabación no hay nada aparece tal cual como ustedes lo están viendo a mí se me viene a la cabeza y ya pensando como ya o cabrera se me viene a la cabeza llamó a sus amigos tal vez tendrá un grupo o algo por decirlo porque si ustedes no también ahí no hay 30 personas ahí no hay 30 personas si ustedes no también yo creo que pensando como ya o cabrera dijo saben que brothers tenemos que hacer algo vamos todos al departamento donde se hizo la fiesta vamos a hacer como que hay una como que estamos en ambiente como que estamos en la fiesta para que pues para que yo saque pruebas al respecto para callar a Kaeli porque sinceramente si esas son las fiestas de ya o cabrera que pinche fiesta más aburrida la neta o sea está aburridísima esa pinche fiesta no sé ustedes pero a mí la prueba así de que digo yo esta tontería de este chavo en su desesperación por querer limpiar su nombre o querer limpiar la imagen que bueno sea su imagen nunca va a limpiar porque se sabe muy bien lo que es pero que intenta hacer esto hasta dónde llega la cabeza de este wey para querer este pues manipular a la audiencia de verdad cree que todos son estúpidos del de verdad cree él cree que todos son tontos como sus seguidores esta es una persona esta es una de las pruebas que yo les digo les aseguro esto es montado no es real cien por ciento fake se los aseguro bien de aquí nos brincamos al tema de la llamada telefónica esta esta supuesta llamada telefónica que le hace a la supuesta persona a la mano a la manager de Kaeli en la que estuvo con Kaeli allá en argentina y por ahí me dijeron que también esa persona que se escucha en ese en esa llamada telefónica ya ha estado en otra llamada telefónica en una broma que hizo yao cabrera que esta persona esa voz se sabe que es de una persona que ya ha hecho bromas con yao cabrera me mandaron el link de la este de un vídeo donde se escucha la voz de esta de esta persona quiero compararlo aquí para ver si es cierto aquí me dicen dice la ya la llamada con la productora es falsa es la misma voz de una tipa a la que le hizo una broma hace años según trabajaba en una farmacia vamos a ver si es cierto no sé ni ok ya escuchamos la voz de la chica a la que le hicieron la broma vamos a escuchar ahora la voz de la chica a la cual él llama vamos a ver si es la vamos a ver si tiene algún parentesco la voz es muy grave lo que causa la chica y segundo no hubiésemos dejado pasar algo así en nuestra productora y mira caeli se fue de la serie porque se peleó con el novio y ella se fue en un vuelo directo a los ángeles ese mismo día si la calidad del sonido no ayuda mucho porque acá obviamente pues estamos en se oye más fuerte en la de en la nueva no porque les juro que no es por inspirar pero yo siento que se le parece no sé es cagón de seguro la rubia esta que parece una hueca aparte no te daría ni la mitad de concha que te puedo dar yo pendejo no sé no te animás a contarte con una mujer de verdad no es mentira ella jamás se comunicó conmigo para que llamara a la policía si lo hubiese hecho estaría la denuncia redactada en un papel por dos motivos primero que es muy grave lo que causa esta chica ay que chico yo le veo mucho parentesco a la voz evidentemente la diferencia de sonidos pues no ayudan mucho yo creo que si es la misma voz yo digo que si es la misma voz de esa chica porque hasta donde tengo entendido a esta chica la ha utilizado para hacer la utilizó en su momento para hacer bromas y obviamente todo era pactado y todo el show no y ahora obviamente por el por el tema por el tema la chica se tiene que poner en un tono serio en la broma evidentemente se tiene que comportar pues ahí como que como que no entiende que es una broma no y así acá le habrán dado un guión o algo que decir todo lo que tenía que decir pues para darle credibilidad a la llamada pero les juro que yo siento que es la misma la misma persona no sé les digo parece que estoy estaré inspirando vía por la situación y ya por conocer a cómo es ya o cabrera pero yo siento que es así y si ustedes se percatan también el señor en mi colega el verita dijo algo bastante cierto si ustedes se dan cuenta en el vídeo el señor ya o cabrera como que está mirando hacia un punto fijo cuando está hablando con la con la supuesta este con la supuesta esta persona con la supuesta mujer está no cuando empieza a hablar con ella su mirada ya o cabrera está puesta hacia un solo punto no tengo ustedes el punto vean ustedes sus ojos tan así normales viendo hacia la cámara ya vieron está viendo hacia la cámara después cuando comienza a hablar con ella no ten como desvía la mirada hacia un punto como si estuviera leyendo algún tipo de guión o algo por el estilo chequen esto es la siguiente no sé si este vídeo que subió en donde dice que vos no hiciste nada respecto a la historia que ella te contó que supuestamente habían 30 personas que la querían violar como que no hiciste nada como que la minimizaste notan como que él voltea a ver hacia un costado como si estuviera leyendo algo digo tal vez estoy mal o tal vez también el perito se equivoca pero yo también pienso lo mismo de que ya o cabrera está leyendo algo algo ahí que ya tenía ya hecho y simplemente está preparado para hacer la llamada no sé ustedes piensan lo mismo que yo pero yo siento que como que sí como que simplemente es algo que le dieron a leer a la chica ya está simplemente lo lee y ya o cabrera ya o cabrera hace los cortes necesarios para que quede el vídeo justo para que la gente se pueda traer esas tonterías yo insisto que lo saben donde se delata por completo y la neta dices tú no y no macho ya o cabrera realmente crees que todos somos idiotas en esta parte en las cámaras donde demonios me vas a hacer tú creer que realmente esto son cámaras de circuito cerrado que tienen en departamentos además ya pasó un año de esto y será posible que esas grabaciones todavía existan en esta en estas este en estas cámaras o donde sea que las tengan existirán todavía pero bueno ustedes van a sacar sus propias conclusiones al respecto chicos yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto al tema si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que sucede en esta plataforma sin más que decirles se despide todos ustedes su amigo frank del salseo de frank y nos vemos en un próximo vídeo blog papá hay gente